La próxima semana el CALA analizará que la Comisión Parlamentaria envíe el proyecto de reformas al Código de la Niñez, que busca regular de mejor manera el pago de pensiones alimenticias y la tenencia de los menores. En el bloque de país no hay apuros, pues dicen que estas reformas deben ser analizadas con calma y siempre buscando el beneficio de los niños. En ese coincide también la oposición. Veamos. En el bloque país no hay apuro. Se anuncia que recién la próxima semana y luego del cambio de mando presidencial, el Consejo Administrativo de la Legislatura analizará el pedido del presidente de reformar el Código de la Niñez. El CALA va a sesionar probablemente al día siguiente del cambio de mando, esto sería el jueves 25 de mayo, y ahí el CALA tomará la decisión de a qué comisión van a ir las reformas de este proyecto. El proyecto de reforma ya está en manos de los legisladores, y tanto en el oficialismo como en la oposición, concuerdan que la reforma es necesaria para evitar los abusos que se han cometido en el tema de pensiones alimenticias. Muchas veces sucede que es la mujer la que tiene el trabajo, que es la mujer la que tiene las posibilidades y el padre está sin trabajo. Entonces sí puede haber, si se exige corresponsabilidad, tiene que ser una corresponsabilidad real. Me parecen positivas las propuestas que se hacen en ese código, sobre todo para equilibrar la importancia del padre y la madre separados frente a sus hijos. Pero ¿qué deben ser cautos? El bien principal que hay que proteger es el del menor, aseguran. Y nosotros para poder tomar una decisión que tenemos que hacer, escuchar a las partes, escuchar a los diversos sectores, y revisar cuál puede ser la postura, pero alimentándonos y retroalimentándonos de lo que no pudo haber cumplido su objetivo. Revisar la tabla de pensiones y el apremio está en la mira. El proyecto contempla además revisar la corresponsabilidad en el pago de las pensiones. Este es un tema delicado, aseguran, que hay que analizarlo y debatirlo. El objetivo es que haya una equidad, no hablemos necesariamente de igualdad entre el padre y la madre separados, para que en conjunto compartan el sostenimiento del niño. Aquí no se puede tomar una decisión tajante de irme al extremo de un caso o al otro. Tenemos que llegar a un término medio en donde no se perjudique al menor sobre todo. En todo caso, la Comisión de Justicia podría ser la encargada de revisar este pedido presidencial de reformar el Código a la Niñez, informó Javier Gallo.